La situación es que yo soy la peor cosa ya. A mi cuando me llevo a ver, estaba bien la legalmente, pero yo estaba en la cirugía. Pues es que la cirugía es que yo soy la 6 o 11, mínimo 6.30 o algo que no se. Pero gracias a mi por la cirugía, pero ahora es la peor cosa ya. Pero hermano, gracias a mi yo no sé, me he dejado también, me he dejado, 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 He dejado a hacer un buen cocinco, y eso også lajedinero de que guarden su mano. La gente vio de pero esa auto sólo puse esa otra cosa. Así que lo he dejado, si no, Cuando llegué a la calle colectora para jugar. ¿A usted la metiste? A la policía, a la policía, le metimos a la policía. ¿A usted no ha visto ningún tipo de policía? oye ya hará el carácter si no hay más de ti si no hay más de ti en los comisarios de abogados no hay más pero libera si no hay más que liberar pero el accidente no es posible pero hay consecuencias el gasto económico si claro que si ya gastamos casi 2 millones en el carácter el gasto económico no es posible pero yo no comprometi si yo no comprometí pero no hay ni acuerdo si no hay audiencia de fichar no hay más o menos no hay más o menos si no hay más o menos no hay más o menos si no hay más o menos si para nosotros si no hay más o menos el departamento en la comisaría de la comisaría en la comisaría de la comisaría pero la residente de la comisaría la comisaría de la comisaría ¿pero entonces la comisaría de la comisaría? en un lado hay muñecas y hay caderas y hay más competidores ¿Platino o no hay trabajador? no hay cohetinas pero eso es un tema de cirugía si, eso es un tema de cirugía gracias a Dios ¿Para la gente tiene acuerdo que han pedido ayuda y recuperar por allí? si señor, para la que hay nada